El porcentaje va a depender mucho del estado nutricional de los diferentes grupos de edad, ya sean los menores, los adultos, mayores. Es muy importante una adecuada alimentación. Para época invernal es muy prudente evitar lo que son las conglomeraciones de personas en lugares cerrados para evitar lo que es la transferencia de infecciones respiratorias. El director del Hospital de Especialidades Médicas, Daniel Maldonado García, llevó a los campechanos a tomar sus precauciones ante las bajas temperaturas que se aproximan. Mencionó que es en los meses de noviembre y diciembre cuando se incrementan los casos de gripe en niños y ancianos. Y a fin de evitar complicaciones, se debe acudir al médico y evitar remedios caseros. En este momento todos los grupos de edad pueden ser expuestos con los diferentes tipos de la gripe. Y de los casos de influenza hay que reducir el número de casos de transmisión. Entonces es muy importante tener ciertas recomendaciones. Eso es, aquellas personas que resultan enfermas deben de ir a consultar, evitar lo que son los remedios caseros, ir a consultar en el caso de los niños con los pediatras. Para prevenir esta y otros padecimientos, Maldonado García recomendó la ingesta de verduras y mucho líquido, así como realizar ejercicio de manera regular. Pues una adecuada hidratación y un adecuado equilibrio entre el consumo de las proteínas, las verduras y los vegetales es lo prudente. Hay que tratar de reducir el número de bebidas azucaradas, disminuir lo que es el incremento del peso y sobre todo dentro de lo que es la alimentación debe de incluirse lo que es el ejercicio. Con imágenes de Omar Barrera y edición de Wilbur Villagrana, Elsie Martínez, Telemar Noticias.